Hola amigos de la Universidad Antonio Nariño, soy Marco Roballo, novelista colombiano, autor de El gran genocidio, Transmigración, Una vida para Steven, entre otros. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen el próximo jueves 21 de abril a las 11 de la mañana, donde estaremos hablando sobre la novela Piel de Ébano, que acaba de ganar un premio en el Internacional Latino Book Awards de Los Ángeles. Es la historia de una mulata a finales del siglo XVIII, enmarcada en la Cartagena colonial, avasallada por piratas y por filibusteros. Acompáñanos a conocer un poco más de nuestra historia, de esa historia cartagena, de la historia colombiana, de esa historia del virreinato del siglo XVIII. El libro se encuentra en la plataforma del Servicio Nacional de Bibliotecas. Acompáñenme, no olviden, jueves 21 de abril a las 11 de la mañana. Y el de Ébano, de Marco Roballo.